Mira, es una situación de reglamento, de convocatoria, que al final de cuentas de una u otra manera es parejo para todos, es algo que todos tienen que dar cumplimiento a dicha convocatoria y pues aquí estamos, se dio un empate numérico en cuanto a Joss y Ganados de acuerdo a dicha protesta, juego contra la industria comercial y pues para como tal evitar la situación de carreras en contra, carreras a favor, pues se terminó entre ambas directivas el hecho de programar este encuentro. ¿Cuál fue la clave? Un muy buen picheo abridor por parte de Brian Duran y el equipo batió, el equipo se enfocó, hizo el trabajo que tenía que hacer y realmente que la verdad que bien contentos porque el equipo estuvo metido las nueve entradas en el juego y pues eso. ¿Contra quién va Nualdo y qué posibilidades más de llegar a la final? Pues vamos contra Rosarito, este, ¿qué te digo? Las posibilidades pues ahora sí que, pues vamos a jugar béisbol, vamos a jugar béisbol, es un equipo fuerte, un equipo muy duro, pero yo creo que nosotros enfocándonos como nos enfocamos hoy, pues podemos, podemos llegar a cualquier instancia.